este es otro lado donde va a pasar la maratón de hamburgo bueno me había olvidado que a pesar de que cambia el clima sea verano sea invierno como estamos cerca el mar llueve así que esperemos el día domingo ahora estamos martes recién viernes perdón este domingo que se ha pasado mañana ya no llueva pero bueno tú ves las pistas no les cae el agua porque es un material muy absorbente y ahí están acomodando los lugares para que el público pueda apreciar esta maratón donde vienen tan deportistas de diferentes partes del mundo y casi 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 esta es la zona donde está la antena de hamburgo pero hoy día está muy nublado mira no se ve la punta parece londres y acá están todos los chicos que están arreglando para el día domingo 17 de abril de 2016 fíjense estás contento 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0